La sede apostólica está vacante desde el pasado jueves 28 de febrero a las 8 de la noche. Benedicto XVI ha renunciado. Salió del Palacio Apostólico del Vaticano como sumo contípice por última ocasión. Se desplazó a Castel Gandolfo y en estos momentos allí reside su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI. Hoy en el Pulso de la Fe, la última semana de Benedicto XVI como timonel de la barca de Pedro y además aquí el análisis de lo que ha sucedido y lo que está por venir. Quédese con nosotros. Es un gusto saludarles, sea usted bienvenido a este programa, El Pulso de la Fe, ahora con esta serie de programas especiales, 2013, el año de los dos papas. Comencemos, le entrego la crónica de ese día, 28 de febrero, un día histórico. Benedicto XVI salió por última vez del Vaticano como sumo pontífice a las 5 de la tarde del jueves 28 de febrero. Unos minutos antes, en el patio de San Damas o ante un piquete de honor de la Guardia Suiza, se despidió del Cardenal Tarsicio Bertone, secretario de Estado, y de otros miembros de este dicasterio. También estaban presentes el Cardenal Agostino Valini, vicario del Santo Padre para la diócesis de Roma, y el Cardenal Angelo Comastri, vicario para el Vaticano. A la ceremonia asistieron numerosas personas que prestan servicio en la Santa Sede, acompañados por sus familiares, que acogieron al Papa entre aplausos. Poco después, el Santo Padre, acompañado por su secretario, el arzobispo George Ganswein, prefecto de la Casa Pontificia, se dirigió en automóvil al helipuerto, donde saludó al Cardenal Ángelo Sodano, becano del Colegio Cardenalicio, y subió al helicóptero que lo transportó a Castel Gandolfo. Al despegar el helicóptero, las campanas de la Basílica de San Pedro y de las iglesias de Roma comenzaron a repicar. El helicóptero del Papa sobrevoló la ciudad de Roma, pasando por el Coliseo y por la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Obispo de Roma, y aterrizó en el helipuerto de Castel Gandolfo, poco después de las 5 de la tarde, con 23 minutos. Esperaban al Santo Padre el Cardenal Giuseppe Bertello y el arzobispo Giuseppe Sciacca, respectivamente presidente y secretario general de la Gobernación del Vaticano. El director de las villas pontificias, Saverio Petrilo, el obispo de la diócesis de Albano, Marchelo Semeraro, y otras autoridades civiles y religiosas de esa localidad. Desde allí, en automóvil, se trasladó al Palacio Apostólico, donde fue saludado por varios centenares de personas, mientras las campanas parroquiales de Castel Gandolfo repicaban. Benedicto XVI se asomó al balcón del Palacio Apostólico y las personas que le daban las gracias por su pontificado, escucharon las últimas palabras del romano pontífice, que son las siguientes. ¡Forte la delete! ¡Forte la Parks! Cari amici, sono felici de ser con vos, circundado por la belleza del Criado y por la vuestra simpatia que me hace mucho bien. Gracias por la amicizia y vuestro afeto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti, non sono più pontefice, sono della Chiesa Cattolica, fino alle otto di sera sono ancora poi non più, sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa dell'umanità e mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. Di tutto il cuore, la mia benedizione, si è benedetto Dio, si benedica Dio, mi potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. El anillo del pescador y el sello pontificio de Benedicto XVI han sido anulados también a partir de esa hora y los apartamentos pontificios en el Vaticano han sido sellados por el cardenal camarlengo Tarcicio Bertone. La sede apostólica está vacante. 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 Ha visto usted su actividad durante este su último día, 28 de febrero de 2013. Sus palabras de despedida, las últimas. Su bendición apostólica, la última. Regresemos unas horas ese mismo día. Ubiquémonos en Ciudad del Vaticano a las 11 de la mañana. El papá se reunió con el colegio de cardenales para despedirse de ellos. Esto les dijo. El papá se reunió con el colegio de cardenales para despedida. momentos bellísimos de luz radiosa en el Comínio de la Chiesa al final de un momento en que cualquier nube se ha tensado en el cielo hemos tratado de servir Cristo y la Sua Chiesa con un amor profundo y total que es el alma del nuestro ministerio hemos dado esperanza cual que nos viene de Cristo y que solo puede iluminarse el camino quiero dejar un pensamiento que me está muy a cuore un pensamiento sobre la Chiesa sobre su suyo misterio que construye para todos nosotros la razón y la pasión de la vida la Chiesa no es una institución escocitada y construida a tablino sino una realidad vivente ella vive durante el curso del tiempo en divenida como un ser vivente transformándose e por el suyo natura rimane siempre la stessa el suyo cuore es Cristo prima de saludarvi personalmente desidero dirvi que continuaré a ser vicino con la preghiera especialmente en los próximos días affinché siate pienamente tolci le azioni dello Spirito Santo en la religión del nuevo Papa que el Señor nos muestra lo que es evoluto de él y entre el codicio que me dice también el futuro Papa al cual ya hoy prometo la miña incondizionada reverencia la benedición apostolica aplausos ¡Gracias! En el aula Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el jueves 28 a las 11 de la mañana, hora de Roma. Después de esta alocución de Benedicto XVI a los cardenales, ellos le respondieron en voz del decano del Colegio Cardenalicio, Ángelo Sodano. Le entrego enseguida una selección de su texto. Santità, con grande trepidazione i Padri Cardinali presenti a Roma si stringono oggi intorno a Lei per manifestarle ancora una volta il loro profondo affetto e per esprimerle la loro viva gratitudine per la Sua testimonianza di abnegato servizio apostolico per il bene della Chiesa di Cristo e dell'intera umanità. Amato e venerato successore di Pietro, siamo noi che dobbiamo ringraziare Lei per l'esempio che ci ha dato in questi otto anni di pontificato. Il 19 aprile del 2005, ella veniva ad inserirsi in una lunga catena di successori dell'Apostolo Pietro ed oggi, 28 febbraio del 2013, ella si accinge alla Siarci, in attesa che il timone della barca di Pietro passa ad altre mani. Sì, Padre Santo, sappia che ardeva anche il nostro cuore quando camminavamo con Lei in questi ultimi anni. Oggi vogliamo ancora una volta esprimerle tutta la nostra gratitudine. In coro le ripetiamo un'espressione típica della sua cara terra natale, Felger's Gott, che Dio la ricompensi. En su lingua natal, en su lingua madre, en alemán, así lo expresó el cardenal Angelo Sodano, en alemán, que Dios se lo pague. Hago una pausa breve, regreso con más información, regreso también con el análisis de la situación que guarda la sede apostólica en estos momentos y qué es lo que sucederá en los próximos días. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. All'rà rforato si esparo in tutto la Repubblica Mexicana, a la Ciudad de México, particularmente al público que nos sigue a través del canal 4.2 de La Señal Digital en Nuevo León. Un grande gusto poder llegar hasta ustedes y en La Señal a todo el país, en alta definición del Proyecto 40. Continuemos. Le he presentado el último día de Benedicto XVI como romano pontífice. Ahora, retrocedamos unos días atrás. Ubiquémonos en el pasado miércoles para recordar las palabras durante su última audiencia general como romano pontífice, bien considerada como la despedida de Benedicto XVI del pueblo de Dios. Esta es una selección de algunas de sus expresiones. Gracias por ver el video. El Santo Padre se despidió de cardenales, del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, de sus colaboradores cercanos, de la diócesis de Roma y de todo el pueblo de Dios. Enseguida le presentamos a usted un resumen del discurso del Santo Padre pronunciado en lengua italiana. Gracias por ser venidos así numerosos a esta última audiencia. Gracias por ver el video. 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 El video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video. Gracias por ver 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 el video. El Señor ha servido a su iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado, y también que la barca de la iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la iglesia su luz. En este año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los perifinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardinales, llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Implemos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias, que Dios los benediga. Adiótorium nostum in nomine domini, benedicat bus omnipotens Deus, pater et filius et Spiritus Sanctus. Amén. 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 El camino de la Iglesia en estas últimas semanas del pontificado del Papa Benedicto hasta la elección del nuevo Papa a través de la sede vacante y del conclave es muy laborioso dada la novedad de la situación. No tenemos y nos alegra que adolorarnos por la muerte de un Papa amado, pero no nos ha sido ahorrada otra prueba, aquella del multiplicarse de las presiones y de las consideraciones ajenas al espíritu con el que la Iglesia quisiera vivir, este tiempo de espera y de preparación. De hecho no falta quien busca aprovecharse del momento de sorpresa y desorientación de los espíritus débiles para sembrar confusión y echar descrédito a la Iglesia y sobre su gobierno, recurriendo a instrumentos antiguos como la maledicencia, la desinformación, a veces la misma calumnia, o ejerciendo presiones inaceptables para condicionar el ejercicio del deber de voto por parte de uno u otro miembro del Colegio de Cardenales, considerado no agradable por una razón u otra. En la mayor parte de los casos, quien se coloca como juez emitiendo graves juicios morales no tiene en verdad autoridad alguna para hacerlo. Quien ante todo tiene en mente dinero, sexo y poder, y está acostumbrado a interpretar en estos términos las diversas realidades, no es capaz de ver otra cosa, ni siquiera en la Iglesia, porque su mirada no sabe dirigirse hacia lo alto o descender en profundidad para captar las dimensiones y las motivaciones espirituales de la existencia. De todo esto resulta una descripción profundamente injusta de la Iglesia y de tantos de sus hombres. Pero todo aquello no cambiará la actitud de los creyentes, no mellará la fe y la esperanza con la que miran al Señor que ha prometido acompañar a su Iglesia. Queremos, según cuanto indica la tradición y la ley de la Iglesia, que este sea un tiempo de reflexión sincera sobre las expectativas espirituales del mundo y sobre la fidelidad de la Iglesia al Evangelio, de oración por la asistencia del Espíritu, de cercanía al Colegio de Cardenales que se apresta al arduo servicio de discernimiento y de elección que le ha expedido y que es principalmente para lo que existe. En esto nos acompaña, ante todo el ejemplo y la rectitud espiritual del Papa Benedicto, que ha querido dedicar a la oración del inicio de Cuaresma a este último tramo de su pontificado, un camino penitencial de conversión hacia el gozo de la Pascua, así lo estamos viviendo y lo viviremos, conversión y esperanza. Vaya, alguien tenía que decirlo. Qué bueno que lo dijo precisamente a quien le corresponde, al director de la sala de prensa de la Santa Sede, a quien está atendiendo a todos los medios del mundo que quieren recibir la información precisa y puntual. Qué bueno que tuvo estas palabras para periodistas irresponsables que sólo ven, a partir de sus mentalidades obtusas, sexo, dinero y poder, y son incapaces de mirar hacia lo alto. Vamos ahora muchos años más hacia atrás, vamos a regresarnos ya no días, ya semanas. Vamos a regresarnos a hace casi 86 años, cuando nacía en la localidad alemana de Marketel Am Inn, el pequeño bebé de nombre Joseph, en medio de la familia Ratzinger. Y acompañémoslo durante su trayecto, su vida, sus datos, sus actividades. ¿Quién es Joseph Ratzinger? Benedicto XVI, de nombre Joseph Ratzinger, es uno de los más grandes teólogos de los siglos XX y XXI. Nació en la localidad bávara de Marketel Inn, Alemania, en un sábado santo, el 16 de abril de 1927. Ingresó al seminario menor cuando tenía 12 años de edad, en 1939, junto con su hermano George, quien también es sacerdote. Los dos hermanos recibieron juntos la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951, cuando Joseph tenía 24 años. Filosofía y teología son las ciencias que han acompañado al actual papa durante toda su vida, pues recibido el doctorado en teología en 1953, se dedicó a enseñar en varias universidades, hasta que Paulo VI lo nombró arzobispo de Múnich en marzo de 1977, para crearlo cardenal tres meses después. En 1981, Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ministerio en el que le sirvió durante el resto de su pontificado, siendo ambos la mancuerna filosófico-teológica, que la iglesia necesitaba para el fin del segundo milenio y para iniciar el tercero. El cardenal Ratzinger participó en tres conclaves de elección, los dos de 1978 y el último celebrado hasta ahora, en el que resultó electo él mismo, sucesor de Pedro, el 19 de abril de 2005. Inició formalmente su pontificado cinco días después. Este pontificado se ha desarrollado con una mayor apertura teológica de lo que se esperaba y con un mayor diálogo ecuménico e interreligioso de lo que se suponía, lo que ha permitido sostener relaciones afectuosas con el islam y con el judaísmo, a pesar de ciertos extremismos que se viven en algunos grupos de ambas religiones. Benedicto XVI es el pontífice número 265. Joseph Ratzinger, uno de los más grandes teólogos del siglo XX. Benedicto XVI, el primer papa del siglo XXI. Hago una pausa, breve regreso pronto para entrar al análisis aquí en esta mesa y revisar en qué situación se encuentra la sede apostólica y qué es lo que está por venir en los próximos días, semanas y por qué no también, qué es lo que pudiera suceder en los próximos años. Benedicto XVI, el primer papa del siglo XXI. En efecto, el papa emérito, actualmente el papa emérito, Benedicto XVI, durante uno de sus últimos actos como romano pontífice, prometió ya obediencia y fidelidad a su sucesor. Entremos al análisis. A ver, durante la semana he recibido preguntas por Twitter, por correo electrónico. Roberto, ¿tú crees en las profecías de San Malaquías? Mire, yo solo soy un conductor. Si hemos hablado de las profecías de San Malaquías, de Fátima, de San Pío X, de San Francisco de Asís, las profecías en Garabandal, en La Salet, si hemos tratado esos temas aquí, eso no significa que un servidor sea conocedor de estos temas o que los apruebe o desapruebe. Yo no soy nadie para aprobar o para desaprobar una profecía. Eso corresponde a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero como es un tema vigente, presente en estos días, como prácticamente todo el mundo habla del Papa Negro, del Último Papa, de Pedro Romano, entonces he invitado aquí a quienes conocen perfectamente estos temas, a quienes son conocedores, analistas, y por eso es que lo hemos tratado. Los recibo nuevamente aquí para continuar con esto, porque, bueno, todavía tenemos mucho tiempo por delante. En orden de alfabeto, pero ahora por los nombres de Pila, José Alberto Villasana, un gran teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, especialidad en Cristología. Bienvenido, José Alberto. Gracias, José Alberto. Luis Eduardo López Padilla, escritor, autor de más de 20 libros, mariófano, investigador de revelaciones privadas. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias. Roberto, como siempre, un gusto estar contigo. Gracias. Tuvimos una conferencia los tres el pasado jueves. El pasado jueves. El 28, el Día de la Renuncia, precisamente. Precisamente, el Día de la Renuncia, y decía, Luis Eduardo, tú dijiste, atención, señores, no vaya a ser que ahora el nuevo Papa, que si usa anteojos, es antipapa, que si camina derecho, que es ilegítimo, que si es zurdo, que es del diablo, ya prevenías tú todas esas cosas. Así que hay muchas opiniones y argumentaciones todavía por venir. Retomemos este tema y hablemos sobre las profecías de San Malaquías. Si son ciertas o no, simplemente hablemos de este tema. ¿Qué dicen? Recordemos, esta es una nota para profundizar. Las profecías de San Malaquías. Son 112 papas, son 113, el que viene es el último, vienen más, ¿cuántos faltan? Mira. Hay quienes pretenden a toda costa, a partir de la conocida profecía de los papas de San Malaquías, ver en el sucesor de Benedicto XVI al último de la Iglesia de Roma, al llamado Pedro Romano, sea que se llame así o que tome otro nombre. Y por tanto, como en la lista de Malaquías ya no hay más papas, suponen que él debería ser el famoso antipapa anunciado o equivocadamente llamado el Papa Negro, según una profecía popular distorsionada. Algunos hasta llegan a identificarlo con el anticristo a partir de las apariciones de la Virgen en la Salette, Francia. Esta serie de suposiciones no son, en manera alguna, la interpretación correcta, pues la profecía de Malaquías del siglo XII, en primer lugar, no es palabra de Dios, sino una revelación privada, que como todas, ha estado sujeta a imprecisiones y malas interpretaciones. En segundo lugar, es más que discutible que efectivamente quede solo un lema, el llamado Pedro Romano, pues hay quienes sostienen en base al texto original de la profecía, tal y como aparece en la primera impresión tipográfica del documento original que hizo el monje benedictino Arnoldo de Vion en 1595, que restan aún dos lemas en esa famosa profecía de Malaquías, y que son, a saber, In persecucione y Petrus Romanus, tal como lo explica el padre Juan Manuel Igartúa, sacerdote jesuita, en su obra científica El enigma de la profecía de los papas de San Malaquías. Por todo esto, es posible afirmar que aún queda un lema más para el siguiente papa, sucesor de Benedicto XVI, a quien le correspondería la divisa In persecucione, o En la persecución, para quedar al final el lema de Pedro Romano y concluir así la llamada profecía de los papas. José Alberto Luis Eduardo, la sede apostólica está vacante. Así es, así es. Que viene hacia el nuevo papa, como perciben, como se le va a recibir. Bueno, me permite, en orden alfabético por apellido, López Villasana. Esto. Sí, bueno, aclarar lo siguiente. Han salido últimamente artículos de páginas prestigiadas, católicas, donde afirman sacerdotes, algunos laicos, otros, que las profecías de Malaquía son falsas, que no anden perdiendo el tiempo en enlocuraciones, que la iglesia no las ha aprobado, etcétera. Precisemos, no son revelación pública o oficial de la iglesia, son privadas, y como tal, se les trata. Pero, lo que no se puede hacer, es afirmar, y prejuzgar sobre la misma, antes de que se cumplan, o no. O sea, no podemos afirmar ahora, que son falsas, porque no ha llegado al cumplimiento final de la misma. Si hace 20 años, o hace 5 papas, hubiera terminado la lista, podríamos decir, esa profecía fue falsa, porque no se cumplió. Pero en este momento, donde se habla de que queda, eventualmente, un papa, Pedro Romano, como el último de la lista de los papas salidos de Roma, o quedarán dos, como se menciona en la nota, in persecuciones, y luego, en Petrus Romanos, vamos a ver qué sucede. O sea, me parece que también es, es un despropósito, afirmar con anticipación, que la profecía es falsa. A mí, en lo personal, me parece auténtica, pero, que a veces se ha mal interpretado. Y lo importante no es tanto, los lemas, de los papas. Esto pasa como a un segundo término, si a este papa le correspondió tal lema. Lo interesante, y la aportación que hace a esa profecía, sea quien sea el autor, es que coincide, en este momento dramático de la historia, y en este momento de otras profecías, sobre el final del papado de Roma, que no de los papas de la iglesia católica, porque algunos interpretan que faltan, que va a haber papas al fin del mundo, lo cual es cierto. Si hablamos del papado de la iglesia de Roma, lo que estaría por concluir. Y que mi opinión sería un papa más, que el que viene, y luego, eventualmente, el anunciado Pedro Romano, junto con el falso papa o antipapa. Esa sería la visión que yo tengo. Estos comentarios estarían sucediendo también, si el papa hubiese muerto. No es porque haya renunciado, es porque la sede está vacante, y porque viene un nuevo papa. Y en estas polarizaciones, muy simpático, en la semana, alguien me reclamó, me dijo, este Malaquías, ¿por qué usted le dice santo? Y le contesté, porque lo canonizó el papa Clemente III. No es lo mismo San Malaquías, obispo de Armagia Irlanda, que Nostradamus, o Calimán. No es lo mismo. José Alberto, ¿tú qué dices? Sí, sí, sí. Coincido con Luis Eduardo, en el sentido de que hay esta suspicacia de que puedan o no ser auténticas. Yo nada más traigo a la memoria que concretamente el papa Juan XXIII, él consideraba auténticas las profecías de San Malaquías. Y tanto así que públicamente, él un poco con ironía, decía, recuerden que yo soy pastor et nauta, que es el lema que a él le correspondió en la serie esta de San Malaquías. Pastor y nauta, bueno, pues pastor porque era papa, y nauta porque él era de Venecia, la ciudad de los navegantes. Entonces, él veía que los anteriores papas a él habían cumplido perfectamente la serie de papas de San Malaquías y que a él le correspondía ese, ese número y ese lema, que era pastor et nauta. No hay constancia de que los papas posteriores a Juan XXIII lo hayan considerado auténtico o no. Probablemente sí, pero no consta públicamente como sí consta en el caso de Juan XXIII. ¿Qué perfil esperan ustedes del próximo papa? A partir de estos temas, sigo con el asunto de profecías, ya no sólo de San Malaquías, también escriturísticas, lo que dice San Pablo, lo que dice el Apocalipsis, lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento. ¿Podemos encontrar información que nos traiga a este momento? Pues la principal, coincidiendo con Luis Eduardo, no es tanto ver si el que viene va a ser papa legítimo o antipapa o si ya es Pedro Romano o no. O sea, como dice Luis Eduardo, que lo más importante es que estamos viviendo ya un momento en la Iglesia muy crítico, muy crítico, bueno, en la Iglesia y en la humanidad, en donde se da ya esta batalla decisiva, esta batalla final entre el bien y el mal, que se ve reflejado en este famoso conflicto interno de la Iglesia, que ya hablamos aquí la vez pasada, entre los sodanistas, como les suelen decir, y los bertoneanos, y toda esta corriente liberal o conservadora, más algunos elementos preocupantes, como el famoso caso ya no hablemos de la pederastia, sino de la cuestión homosexual dentro de la Iglesia que está, digamos, saliendo en este momento. Y la filtración de documentos personales. Sí, lo cual nos dice que ya hay en cierta manera una división, o sea, un sisma que no se ha cristalizado, o sea, no se ha hecho manifiesto, pero de que ya está esta pugna allí dentro es inoculado, y ese es el problema y eso es lo más importante. O sea, esta decantación entre el bien y el mal, entre la Iglesia fiel, fiel a María, fiel a la Eucaristía, y la Iglesia apóstata que también tiene esta corriente muy fuerte, eso para mí es lo más importante. Tú escribiste un artículo la semana pasada en el que dices que con su renuncia el Papa ha hecho una estrategia magistral. Así es, sí. Ata las manos al cuervo, deshace el conflicto, deshace ese conflicto, este enfrentamiento. Sí, porque él, que era el objeto del chantaje, se retira y entonces desmonta ese conflicto de una manera realmente admirable. Y platicando durante la semana con un muy alto jerarca de la Iglesia a nivel arzobispo, me dijo, lo que dice José Alberto es lo mejor que he leído en estos últimos días. Ah, mira, gracias. No digo quién, porque estábamos platicando allí en sigilo. Muy bien. Quisiera añadir un poco más lo que dice José Alberto. Me parece que es importante para el público en general hacer conciencia de que la batalla no se circunscribe tanto a una cuestión de nombres entre Sodano, obertonistas, que lo hay. Es un asunto más de orden preternatural o sobrenatural. Es una batalla entre el bien y el mal. O sea, aquí está en juego un proceso espiritual donde el lume del infierno quiere hacer que la Iglesia se caiga, se derrumbe. Y por contra está la Iglesia verdadera con el Papa verdadero, con la Eucaristía, pero sobre todo con su líder que es la Santísima Virgen María. Esto es importante no perderlo de vista para poder comprender lo que va a suceder dentro de la Iglesia en poco tiempo. Y en este contexto me parece que el Espíritu Santo que está presente en los cónclaves aunque muchos dicen que se va de vacaciones. a veces a veces me parece una broma de mal gusto y de ahora sí que Vindonancia supina no es así. O sea, la Iglesia no es una ONG una nación no gubernamental o un partido político aunque está llena lamentablemente de mucha debilidad humana pero la Iglesia es la esposa del Espíritu Santo y es la y es la 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 el cuerpo místico de Cristo. Entonces, en esa textura María en mi opinión va a intervenir en este cónclave y los cabenales inspirados por el Espíritu Santo se van a dar cuenta que ha sido tan tan vilipendiada tan criticada tan denostada la Iglesia que entiendo van a cerrar filas para que surja un Papa que venga a poner orden y a limpiar la casa de abajo hacia arriba o de arriba abajo es la la lectura que yo tengo y que y que ese Papa por la dureza y por la fuerza en la que va a llegar apoyado en María pudiera en su momento entonces ser un facilitador en el buen sentido de la palabra de un de ese sisma que se va a hacer realidad porque hay una fuerza oscura que quiere destruir a la Iglesia y que entonces ya al ver esta digamos acción extraordinaria del Espíritu Santo que hizo que el Papa renunciara van a ver un ataque feroz en contra de la Iglesia para que más adelante se haga ya palpable sin duda alguna este sisma que ya permea por debajo de la Iglesia con lo que dijiste me recordaste las palabras de la Virgen María hace dos mil años pronunciadas en Caná de Galilea cuando dice hagan lo que él les diga y señala a su divino hijo antes de que transformara el agua en vino cuántos papas faltan según la lista de San Malaquías santo canonizado por Clemente III algunos dicen que la lista es de 112 otros dicen que es de 113 unos dicen que falta uno otros dicen que faltan dos pongamos también un poco de luz en esto la revelación sobre los papas que tuvo el santo obispo irlandés San Malaquías sugiere que son Benedicto XVI y su sucesor legítimo quienes podrían sufrir persecuciones en un futuro durante su estancia en Roma en el año 1139 San Malaquías tuvo una revelación sobre la sucesión de romanos pontífices desde Inocencio II hasta el último papa de los tiempos actuales la profecía está compuesta de lemas descriptivos correspondientes a cada uno de esos 112 papas los últimos fueron el 110 de labores solis del eclipse del sol que correspondería a Juan Pablo II pues el día de su nacimiento y durante sus funerales hubo eclipses de sol y el 111 gloria olivae la gloria del olivo que correspondería a Benedicto XVI pues tomó su nombre de San Benito y los monjes y los monjes benedictinos conocidos como olivetanos tienen ramas de oliva en su heráldica falta solo un papa en la lista el 112 Petrus Romanus Pedro Romano quien sería el último papa que gobernará la iglesia durante la gran tribulación inmediatamente antes de que acontezca el retorno de Cristo el número 112 es del todo particular pues a diferencia de los demás es el único que lleva un párrafo descriptivo además del lema en la persecución final contra la Santa Iglesia Romana reinará Pedro Romano quien pastoreará a su Grey en medio de muchas tribulaciones después de esto la ciudad de las Siete Colinas será destruida y el juez justo volverá para juzgar a su pueblo cuando venga el sisma se dará la confusión pero los cristianos fieles podrán diferenciar entre el papa y el antipapa escuchando y leyendo lo que cada uno predica y escribe es la fe y el amor a María y a la Eucaristía lo que necesariamente marcará la diferencia profundicemos entonces en esto a ver ya entremos más adentro en la espesura 112 113 con lo que dijiste hace un momento que el papa que viene es inspiradísimo por el espíritu de Dios por la Virgen María mi opinión queda uno más mi lectura es esta Roberto vendrá a ver perdón más es uno o dos últimos papas y se acaba que o que y después ya no hay más papas o que ahí te va un papa más que sería en mi opinión el lema impersecucione en aras no en aras del texto original tipográfico que apareció en 1595 y que por la razón que sea divide impersecucione punto luego hay una glosa que no es del del mido malaquías o del autor de la profecía sino de del padre Chacón del siglo 16 que él añade en extrema santa romana eclesia ese débito o sea que es la última persecución que la iglesia va a sufrir y luego vendría Pedro Romano según esta tesis viene un papa más el tiempo que sea en los años que sean y luego vendría el último papa de la iglesia de Roma o sea electo en Roma porque la iglesia está en Roma pero pudiera no estar en Roma porque no es una condición esencial y junto con ese papa al que le vamos a llamar Pedro Romano porque es el último romano se enfrenta a un ilegítimo a un impostor que no está en la lista de malaquías porque es un papa que representa una iglesia falsa con el nombre de católica apostólica pero no es la verdadera aunque esté en Roma por eso es no está en esa lista eso es lo que en mi opinión estaríamos hacia adelante con respecto a la lista de los papas y a la lista de malaquías después del sucesor de benedicto 16 y a partir de las profecías de san malaquías pensando que pudiesen ser reales sin concederlo sí correcto términos de abogados sin conceder así es así es bueno yo desde luego conozco yo la interpretación del padre Alonso Chacón y la del padre Juan Manuel y Gartúa pero cada que leo porque he leído el libro vaya del padre y Gartúa y yo digo sí en todo lo que dice tiene razón pero da la impresión de que estos dos padres no conocen el latín simplemente porque impersecucione es un adjetivo circunstancial que va unido al genitivo que le sigue o sea durante la persecución de la santa romana iglesia se sentará Pedro Romano que es el verbo y el sujeto de toda esa frase entonces me parece un poco forzado yo quisiera estar equivocado pero hay otro dato que me llama la atención con lo que ha sucedido a partir de este momento cuando el Papa Juan Pablo II se fue de México él resumió se despidió de México diciendo me voy pero no me voy yo eso se lo atribuyo a Benedicto XVI en el sentido de toda la iglesia ¿por qué? porque él va a estar más presente que nunca ahora no solamente porque todo lo que ha escrito y dicho va a adquirir ahora una relevancia mucho mayor sino por el hecho de que él va a seguir viviendo en el Vaticano primero nos dicen porque ya se ha decidido que no volverá a ser cardenal sino que será a partir de ahora Papa Emérito y que podrá seguir vistiendo de blanco en ese sentido creo que toma más relevancia y sentido la revelación que la Santísima Virgen hizo a los niños de Fátima cuando dicen vimos a un obispo vestido de blanco huir de una ciudad en ruinas en una persecución se entiende que es el Vaticano sobre los cadáveres de muchos sacerdotes etcétera a mí me resulta muy difícil pensar en que esta situación se vuelva a repetir o sea se dé dos veces el de que el siguiente Papa también vaya a renunciar y vaya a ser él el que huya y es evidente que si hubiera sido el Papa el que la Virgen les permitió ver en esa visión que huye de Roma lo hubieran dicho claramente vimos que el Papa huía de Roma y ellos dicen vimos a un obispo vestido de blanco que suponemos tuvimos el presentimiento que fuera el Papa a ver tengo dos minutos desgraciadamente cuando la cosa se pone así más alta en la caridad del tema el tiempo se nos agota que no es posible acaso que Benedicto XVI huye de Roma es decir de la burocracia de Roma de la curia romana o sea entenderse como eso y la ciudad en ruinas la situación no no es es algo físico inmoral que no 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 es metafórico es algo físico hay otras profecías el Papa Sampío X ve lo mismo hay profecías que en su conjunto con toda certeza moral podemos afirmar que en algún momento un Papa saldrá sobre los cadáveres sacerdotes huyendo huyendo de Roma porque Roma está en una situación dramática viviendo viviendo una revuelta en mi opinión eso no le va a tocar a Benedicto XVI que como buen alemán dijo se acabó y se acabó si fuera mexicano a lo mejor diría bueno mi pueblo me lo pide y regreso él dijo se acabó y se acabó me quedo en Roma para evitar suspicacias no voy a ningún lado y en mi opinión esa visión de la que habla muy bien José Alberto respecto a Fátima no es ni Benito XVI ni el que viene sino está reservado al último Papa de la iglesia de Roma o sea durante el sisma o después del sisma mi pregunta es mi pregunta es porque hace 900 años más o menos entró a una pequeña capillita una ermita en Asís Francesco y allí el Cristo de San Damián tomó cuerpo y le dijo reconstruye mi iglesia que se derrumba y él cogió piedras hizo argamasa y restauró esa capillita y luego la iglesia era la de Roma que se derrumba por la opulencia por eso era mi pregunta dejémoslo para responderla la próxima semana si ustedes regresan aquí porque siempre puede entenderse una cosa cuando el significado posiblemente sea otro gracias Luis Eduardo gracias Roberto por la invitación gracias muchas gracias nuevamente nos vamos por ahora gracias por haber estado con nosotros le agradezco a nombre de todos mis compañeros el staff de Proyecto 40 nuestra casa de trabajo le agradezco también a nombre de la producción del pulso de la fe le dejo con lo mejor que podemos dejarle la bendición del Papa esta es la última bendición en el pontificado de Benedicto 16 le sugiero que continúe en la programación del Proyecto 40 enseguida el foco con mis compañeros Cintia Francisconi y de Mauleón feliz domingo feliz semana gracias de todo el cuore la mi bendición sea benedicto Dios si benedicta Dios en el potente Padre y Filho y Espíritu Santo gracias gracias y Buonanotte gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!